Ya finalizando un título de experto en táctica operativa policial que inició en el mes de noviembre del año pasado. Gracias a Dios ya con la presencia de la gente de España, llegaron ya los cursantes de Perú. Para mañana, día viernes, a las 8 de la mañana en el predio de la Mutual en el Hueco, se va a estar desarrollando un curso para personal policial y seguridad privada de toda la provincia. Hay policías de provincias vecinas que van a estar llegando, donde se va a trabajar parte de las temáticas que se está dando en el experto. Para aquellos que no han podido concurrir, no han podido acceder a este título de la universidad, puedan ver de qué se trata, puedan aprender algo más también. Y bueno, nos estén acompañando en todo lo que es esta titulación y todo lo que implica la formación en lo que hace a la táctica operativa policial. Edgar, siempre se ha luchado en relación a esto, capacitar a la policía. Obviamente que trae a otros, siempre esta magnitud de excelencia se hace muy difícil. Sí, nos ha costado bastante. Es un grupo que está trabajando, gracias a Dios, apoyado acá por el Centro Mutual de Policía Retirado. Hemos trabajado con la Asociación Cantamarqueña de Taekwondo. Agradecemos al Secretario de Deportes de la Provincia que nos ha colaborado también. Mucha gente que está colaborando desinteresadamente con este grupo que está dentro de la Asociación Cantamarqueña de Taekwondo. La mayoría somos personal policial y bueno, estamos luchando para que toda nuestra institución policial se pueda capacitar y tengamos mejores éxitos en todos los procedimientos que diariamente tenemos. ¿Hay un cupo para el curso? No, en realidad no hay un cupo. Hay varios instructores que nos vamos a estar dividiendo al personal que esté. Si nos excede, vamos a hacer divisiones con los instructores. También mañana a la tarde vamos a tener en la Facultad de Derecho, va a haber unas disertaciones del doctor Luis Rodríguez y del profesor Carlos Vera sobre trata de personas y sobre violencia de género. Así que también se están invitando a que concurran a esa actividad.